Producción es yo, Magno y Vandallo Divina niña, para ti levantaré Divina niña, para ti levantaré Un santuario de amor, para en él adorarte Con fe ciega y gran pasión Un santuario de amor, para en él adorarte Con fe ciega y gran pasión No me hagas la lengua, mamita santa Que me la rompe Yo no tengo papas, ni tengo papas Que me la compré Richard Díaz, el mega bailable de Venezuela En esta noche callada Que vi tormento en tu hogar Quiero cantarte esta boca Siento tu luna planeada Abogad, reina de las flores Eres, eres mi inspiración Por ti sentí una pasión Que me llenó de amores La boca, eres tú tan bella Que me llenó de amores Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Si quiero vivir y soñar Me fui a dar una serenada Mi adorada Le canté lo más lindo de mi repertorio Me porté como un verdadero Cual tenorio Y para qué Si no estaba allí mi amada El dolor Que aquella pena le causaba La llevó a la más honesta decisión Me fui a dar una serenada Y para mí adorada Esta vez le canté con voz Entrecortada Y mis lágrimas en su tumba Derramaba Como señal Que era yo quien la adoraba Y para mí adoraba Que era yo quien la adoraba Que era yo quien la adoraba Y para mí adoraba Que era yo quien la adoraba Y para mí adoraba Que era yo quien la adoraba Que era yo quien la adoraba